y aquí tienes lo que no se debe hacer agarrar un caco mixtle solo porque se metió a molestar a tus gallinas hay que comunicarse con la brigada de vigilancia animal y si no al 911 para que ellos te pasen el número pertinente para que remuevan al animalito esta cosita adorable come carne insectos frutas huevo y no es como que sea un vampiro de las gallinas si así puede darles gran a las gallinas para comerse los huevos entonces es es muy importante que sus instalaciones avícolas estén en perfectas condiciones